hola hola yo soy mafer y esto es chicas cosmo antes de empezar te tengo una gran noticia te invito a que visites el canal de fer y sus juguetes un lugar especialmente diseñado para los más pequeños de la casa así que si tienes sobrinitos primitos o algún peque en casa al cual le encantan los juguetes y le encanta divertirse pues ya sabes este es el lugar ideal para todos ellos fer y sus juguetes en la descripción de este vídeo te dejo el link para que puedas visitarlo te aseguro que no te arrepentirás ahora sí sigamos con el vídeo increíble eugenio derbez realiza su primer personaje para disney y así es como luce el actor mexicano eugenio derbez compartió hace tan solo unas horas la noticia a través de sus redes sociales y vaya que se nota que está sumamente emocionado y es que tras cuatro años de residencia en los ángeles y después de varias películas muy aceptadas entre el público anglosajón como lo fueron no se aceptan devoluciones o como ser un latin lover bueno eugenio derbez está sumamente preparado y listo para hacer su debut en las películas de disney por esto es que compartió toda esta emoción con todos sus fans en sus redes sociales donde mostró el cartel oficial de la cinta la cual lleva por nombre el cascanueces y los cuatro reinos y en esta gran producción compartirá créditos con personalidades de hollywood como morgan priman keira knightley mackenzie boy y la misma helen mirren vaya que eugenio se está rayando ya que está trabajando con ganadores de oscar la cinta cuenta la historia de clara quien será llevada a un mundo paralelo donde se encuentra con un soldado llamado philip una pandilla de ratones y además gobernantes de tres reinos la tierra de los copos de nieve la tierra de los dulces y la tierra de las flores siendo eugenio derbez el rey de este último reino increíble verdad es agradable saber cuando se reconoce el talento de actores mexicanos no te parece y si te preguntabas cuando por fin podríamos verlo en pantalla bueno el estreno de live action de este clásico está previsto para noviembre de este año así que falta muy poco para ver a eugenio bueno rodeado de muchas flores como siempre espero que este vídeo te haya gustado le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales y si aún no te has suscrito a este canal que estás esperando recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos por el momento esto es todo envío cariñosos saludos a jf alza carta rodríguez alex azucarayza dianda guadalupe medel hernández cecilia arias dana e conejeros rosario archundia santiago díaz sandra peña y en especial a shirley margarita leones holguín gracias por ser la primera persona en comentar el vídeo llamado in my feelings challenge el reto viral que enloquece al mundo y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo besitos parandoleros adiós